¿Qué es la investigación en ciencias sociales? Los que nos dedicamos a la investigación en ciencias sociales estamos dando nuestra aportación para mejorar la sociedad a la que pertenecemos. Desde hace más de 20 años he estado dedicado a investigar dos campos muy interesantes para la vida social y política de México. El primer campo es cómo los mexicanos que viven en Estados Unidos empezaron a moverse en el territorio de ese país. El segundo tiene que ver con esto porque muchas de las familias que se mudaron de México a Estados Unidos tuvieron hijos allá. Numerosísimos niños del orden de casi un millón que se están moviendo entre Estados Unidos y México. Estos son binacionales, muchos de ellos son bilingües, muchos de ellos van a ser biculturales. Está apareciendo una sociedad méxico-americana que tiene la experiencia de vivir en Estados Unidos y tiene la experiencia de vivir en México. Investigación que transforma a la sociedad mexicana.